Somos Colombia y ONU hala las orejas a Duque. La vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, realizó una visita virtual a Colombia los días 28 y 29 de octubre. Estuvo acompañada por Rosemar y Carlo, secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz. En esta visita virtual, Iván Duque posó ante la ONU, exponiendo su disposición con el Acuerdo de Paz, con las víctimas de la violencia, con la protección de ecosistemas de páramo y la protección de líderes sociales. Por su parte, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas subrayó al gobierno colombiano la importancia de la implementación plena y completa de los Acuerdos de Paz. Expuso que el Acuerdo de Paz es una oportunidad histórica que se le presenta a Colombia de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y de realizar una transición plena hacia una sociedad más pacífica. Señala además que la implementación del Acuerdo de Paz es una vía importante para lograr las comunidades sostenibles y resilientes, especialmente si se extiende con éxito a todo el territorio e incluye una atención especial a las zonas rurales más afectadas por la violencia. La vicesecretaria general también se reunió con defensoras de derechos humanos y mujeres lideresas para discutir los avances y desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Insistió en la importancia de mejorar la seguridad de los excombatientes y líderes sociales. A continuación les comparto las palabras de Iván Duque y de Amina Mohamed. Los invito a contrastar el discurso de Iván Duque en escenarios internacionales con la realidad del país. En la ONU expone su disposición con el Acuerdo de Paz, la protección de las víctimas, pero todos los días vemos que la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia crece exponencialmente. Duque expone en la ONU su disposición con los sistemas de páramo, pero su partido político busca legalizar el fracking y su ministro de Hacienda, ahora ministro de Ambiente Ad Hoc, busca vender el páramo de Santa Urbana a Minesa. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Bueno, quiero informarles que hemos tenido una muy importante y productiva reunión con la doctora Amina Mohamed, quien es la subsecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas y adicionalmente es quien ha estado liderando los importantes temas de la Agenda Global de Desarrollo Sostenible liderada por esta organización. Abordamos varios temas, temas de inmensa relevancia, empezando por el respaldo que brinda Colombia a todo el proceso de reforma en el sistema de políticas de desarrollo de la Organización de Naciones Unidas. También pudimos dialogar sobre la importancia de seguir avanzando en las metas de desarrollo sostenible de cara al año 2030, mucho más cuando nuestro plan de desarrollo en Colombia, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, está cimentado en cada uno de los 17 objetivos y en donde todas las metas e indicadores también están alineadas con desarrollar esta agenda. Por supuesto, somos conscientes que la pandemia del COVID-19 afecta el desarrollo de la agenda a nivel mundial, a nivel regional y también nos trae a nosotros importantes desafíos. Pero lo cierto es que la agenda de reactivación que Colombia le ha planteado a todos los habitantes, conocida como Compromiso por Colombia, también sigue manteniendo el enfoque en lograr las metas del plan de desarrollo y por lo tanto también en seguir sumando esfuerzos para consolidar la agenda 2030. Quiero también precisar que tuvimos una muy buena conversación sobre las políticas ambientales que desarrolla Colombia de la mano con la Organización de Naciones Unidas. No solamente Colombia avanza en la transición energética ampliando de manera exponencial la capacidad de generación de energía a través de energías renovables no convencionales como la eólica y la solar, sino que también estamos hablando de fortalecer la línea de transmisión. Hablamos de los esfuerzos que ha hecho Colombia con la ley de vehículos eléctricos donde en el año 2020, aún en medio de la pandemia, las ventas de vehículos eléctricos han aumentado cerca de un 80% acelerando el cumplimiento de nuestras metas. Hablamos también sobre la agenda nuestra para llegar a 180 millones de árboles sembrados para el año 2022 y cómo esperamos llegar a 50 millones de árboles sembrados en diciembre de este año. Y tuvimos también una aproximación hacia los temas de agenda global planteados por Colombia como el Pacto de Leticia y también la Alianza Global para Proteger Ecosistemas de Alta Montaña o Páramos. También nos podemos decir que en esta agenda abordamos el compromiso de Colombia con la paz con legalidad. No solamente cómo se van a acelerar importantes recursos históricos por demás para los 170 municipios que hacen parte de la agenda de los planes de desarrollo con enfoque territorial y que esto traerá inversiones que van a traducirse en empleos y en oportunidades. Hablamos también sobre la situación de seguridad de excombatientes, de exmiembros de las FARC y, por supuesto, también de la protección de líderes sociales. Pudimos exponer cómo las pesquisas que ha desarrollado la Fiscalía General de la Nación y que se traducen en esclarecimientos muestran que más del 70% de los asesinatos, tanto de personas en proceso de transición a la legalidad como de líderes sociales, ha estado concentrado en grupos armados narcoterroristas como el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, los frentes de disidencias de las FARC, etc. Pudimos hablar del fortalecimiento de las medidas de protección y también la urgente necesidad de enfrentar el narcotráfico que es el combustible de estos grupos armados ilegales que afectan a tantas comunidades. Y me complace además que, en su gran conocimiento de la política ambiental, la doctora Amina Mohamed, quien también se desempeñó en el pasado como ministra de Medio Ambiente, ha podido entender a profundidad las implicaciones ecosillas que traen muchas veces los cultivos ilícitos donde para sembrar una hectárea de coca se destruyen otras hectáreas de selva tropical húmeda, generando graves afectaciones. Creo que haber dialogado sobre estos temas y ver la política nuestra de ruta futuro, donde estamos vinculando todas las herramientas para enfrentar este flagelo, es importante porque se trata de un enfoque integral con énfasis en desarrollo. Quiero también destacar la conversación que tuvimos relacionada con la atención a los migrantes y cómo es necesario movilizar más recursos de la comunidad internacional para atender a la comunidad migrante en nuestro país, que ha llegado a Colombia huyendo de la brutalidad de la dictadura, pero también de la pérdida absoluta de las oportunidades de empleo y, por supuesto, también el acceso a alimentación y salud digna. Y quiero también cerrar esta intervención agradeciéndole a la doctora Amina Mohamed por el respaldo que le ha brindado a Colombia a través de su representante permanente, que es la doctora Jessica Falletta, y también el doctor Carlos Ruiz, quien es el jefe de la misión de observación en los temas ya mencionados, pero también en los que tienen que ver con equidad de género, con el desarrollo de un patrimonio autónomo para ser invertido en proyectos de emprendimientos de mujeres, para las líneas de garantía para atender a las mujeres micro, pequeñas, medianas y grandes empresarias, y también los vehículos como equipares para sembrar en la sociedad un criterio de igualdad de oportunidades. Y tocamos el tema del COVID, la forma en la que hemos enfrentado este reto y cómo tenemos que seguir hacia el futuro y cuándo podemos aspirar a tener un escenario post-COVID. Yo creo que el enfoque que ha tenido Naciones Unidas de fortalecer el multilateralismo para que tengamos mejor capacidad de observación epidemiológica y infectológica y que tengamos también capacidad de respuesta con múltiples herramientas, como el material para atender pacientes críticos, llegar con instrumentos de protección personal, pero también consolidar información médica y desde luego construir el camino hacia una vacuna en un enfoque multilateral son medidas de alta importancia. Muchas las hemos adoptado ya, otras las estamos trabajando con la Organización de Naciones Unidas. Con todo esto, quiero agradecerle a la doctora Amina Mohamed, a todo su equipo, a la doctora Di Carlo, agradecerle también a los representantes de UNODP, agradecerle a las personas líderes liderando UN Habitat, a las personas que también han estado vinculadas con la representación en la misión de observación, el doctor Carlos Ruiz Macío y su equipo, y la doctora Jessica Falleta y su equipo, porque esta reunión en la cual ha participado la canciller de Colombia, el embajador Fernández de Soto, varios de los integrantes de nuestro gabinete y nuestra jefe de gabinete, la doctora María Paula Correa, muestra que hay un sentido de coordinación, de trabajo en equipo y con un claro enfoque en que Colombia materialice el propósito fijado en el Plan Nacional de Desarrollo para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera agradecer al presidente por su bienvenida, cálida y su generosa hospitalidad en esta primera visita virtual a Colombia con nuestra delegación desde ayer. Igualmente, quisiera felicitar al presidente Duque por su liderazgo y su compromiso, pero también al gobierno de Colombia por sus logros en la búsqueda de los Objetivos del Acuerdo de Paz, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y específicamente el Objetivo número 5 en equidad de género. Permítanme recordar que hoy estábamos celebrando el vigésimo aniversario de la resolución de Naciones Unidas 2035 sobre seguridad de mujeres y paz. Quisiera extender esta felicitación a los medios de comunicación. Estoy contenta de estar aquí con ustedes en esta primera visita virtual de este tipo por parte de Naciones Unidas. Desde que arrancó el COVID-19, las Naciones Unidas no han tenido visitas a los países. Esta es nuestra primera visita virtual y quiero anunciar que escogimos a Colombia de esta manera para mantenernos cerca a nuestros Estados miembros y su gente. Quiero enfatizar el progreso del país y la implementación de acciones que consolidan la agenda como el Gabinete Presidencial de Paridad Total, así como el primer acuerdo de paz con un enfoque de género integral del cual Colombia se debe sentir inmensamente orgullosa. Es por eso que sentimos que este es el lugar donde debemos estar durante la conmemoración de la Agenda de Paz y Seguridad de Mujeres, porque el Acuerdo de Paz en Colombia reúne gran esperanza para las mujeres en Colombia y alrededor del mundo. Las mujeres son esenciales para la construcción de paz y quisiera invitar al gobierno a compartir, pero también acelerar la implementación de las disposiciones de la Agenda del Acuerdo de Paz, incluyendo los recursos adicionales y medidas adicionales para fortalecer esta perspectiva de género, así como la reintegración económica y social. También es clave mejorar la seguridad y la protección de todas las mujeres y hombres excombatientes para mejorar, aumentar su liderazgo y participación activa. Y ha sido un honor para mí escuchar durante nuestras interacciones con el señor presidente sobre los esfuerzos que se están haciendo para asegurar que las mujeres y las personas de Colombia estén protegidas o están protegidas. Permítanme recordar las tres prioridades de los objetivos de desarrollo para la Agenda 2030. Uno, medidas más fuertes para eliminar la violencia o detenerla. Dos, el proceso de reintegración. Y tercero, el enfoque de las comunidades víctimas del conflicto y abordar su realidad. Quisiera recordar también a nuestros líderes y combatientes que fueron asesinados y quisiera fomentar una Colombia más en paz para abordar los retos que nos enfrentamos y proteger esos dividendos de paz que ha logrado Colombia hasta el momento. Y una vez más, en nuestras conversaciones con el presidente, ha sido muy satisfactorio saber que muchas de las naturalezas complejas con las cuales lidiamos están siendo abordadas por parte del gobierno para asegurar que haya una Colombia pacífica. Quisiera recordar la centralidad de la implementación del acuerdo de paz, puesto que Colombia tiene una oportunidad principal de abordar o llevar a cabo esta meta, el objetivo 16 de lograr una sociedad más pacífica y una implementación del acuerdo de paz, que puede ser un instrumento para abordar el desarrollo local, la inclusión social y fomentar un barco mediante el cual Colombia ha llevado a cabo sus planes de desarrollo. Permítanme también resaltar que el acuerdo de paz ha sido una oportunidad para la recuperación económica también de la pandemia. Es esencial traer oportunidades renovadas de desarrollo y hacer énfasis en la presencia del Estado en una Colombia que sufrió por el conflicto y ahora también con los impactos de la pandemia. Este es un momento para que repensemos las medidas para pensar mejor, para no dejar a nadie atrás y para sostener la paz. Es impresionante ver cómo Colombia ha duplicado sus medidas de protección social, un esfuerzo que requiere de voluntad política, liderazgo, compromiso e iniciativas importantes como la adopción de estrategias digitales para llegar a aquellos que necesitan más del apoyo. Por esta razón, motivamos al gobierno para que continúe con sus esfuerzos y, una vez más, continúe escalando la inversión en lo que escuché, dijo el presidente. Es una oportunidad de un tanque de pensamiento y todo lo que compartimos a través de este programa de protección social para las mujeres y aquellos que lo necesitan. Por esta razón, estamos muy contentos de mostrar a Colombia en este momento de la Asamblea General, el momento de los objetivos de desarrollo sostenible para reconocer a Colombia en su inversión también en la transformación digital, la economía verde, las energías renovables como parte de la política de recuperación del COVID-19 y esperamos ver estos importantes compromisos, rendir fruto y mostrar a Colombia como un campeón por los objetivos mundiales. Y quizá el presidente de Duque, así como lo sugirió, que la siguiente Asamblea General que tengamos en Naciones Unidas sea una en la cual podamos mostrar las oportunidades y los éxitos post pandemia mediante el proceso de paz. Muchas gracias.